hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal el día vamos a hacer una pequeña guía con consejos de cómo derrotar a ciertos monstruos y aparte algunos consejos por allí para el día a día dentro del juego de final fantasy 7 first soldier ya porque este es un battle royal distinto a muchos battle royal y dentro de esas distinciones dentro de lo que lo hace distinto este juego es que tiene monstruos dentro de la escena estos monstruos sirven para conseguir el look como serían municiones como serían también algunas armas pociones y dinero oro o gil que se llama en el mundo de final fantasy y con eso podremos mejorar nuestras armas en general para poder hacer mayor cantidad de daño entre los monstruos tenemos los monstruos normales que son los que vemos en cada momento desde la partida del juego a los cuales no me voy a enfocar mucho les voy a dar algunos tips pero nos vamos a enfocar en los tres más difíciles el tom berry el cactilio cloud y si es que pillo al guardián escorpión cualquiera los dos que nos salga según la escena vamos a empezar aquí directamente en el mapa normalmente aquí en la autopista derrumbada podemos encontrar un tom berry en la iglesia también hay un tom berry casi seguro en la barria del sector 5 también o en la barria del sector 7 también podemos encontrar uno vamos a intentar con la barria del sector 7 a ver cómo nos va para encontrar un tom berry aquí bueno estamos de noche aquí da lo mismo en realidad la hora el tiempo todo porque vamos a vamos a intentar vamos a intentar encontrar al tom berry primero el tom berry en esta escena en este lugar perdón que en la barria del sector 7 se encuentra aquí en esta esta l que es estos túneles que están aquí voy a caer directamente lo ideal sería ir con muchas balas les se los digo en este momento voy a ir a mirar si es que está ya en este momento no está la forma más fácil de saber cuándo un monstruo en este caso el tom berry está es porque siempre tiene dos cofres dos cofres a su lado ya en fin nos deshacemos de este de este enemigo que nos quiso atacar y les voy a mostrar un clip directamente de cómo derroté a otro tom berry un poco más temprano en otra partida así que aquí va el clip con la forma de derrotar al tom berri ok acá tenemos la tenemos al tom berri mira por fin nos salió no lo ven estalla al fondo al fondo al fondo se los voy a mostrar en un zoom mágico aquí para don berri aquí estás maldito desgraciado entonces la forma más fácil de matar al tom berri es con armas literalmente lo que vamos a hacer es avanzar y disparar porque vamos a avanzar y disparar porque el tom berri tiene un solo patrón de ataque que es que al momento de recibir los disparos aparece teletransportándose detrás tuyo para acuchillarte entonces la forma más fácil de derrotar al tom berri es dispararle a la cabeza para hacerle más daño mientras avanzamos si estamos muy cerca podemos retroceder un poco alejarnos no nos va a atacar porque él camina muy despacito pero no se confíen no que no se queden así como yo porque les pueden pegar tampoco lo ataque en cuerpo a cuerpo porque pueden recibir un cuchillazo ojo que el ataque el tom berri te puede dejar muy 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 herido con dos ataques te va a matar seguro así que no se confíen con eso disparen y avancen siempre hacia adelante hasta que lo derroten esa es la forma más sencilla de derrotar a un tom berri ahora nos vamos con el cactilio ok nos encontramos con un monstruo que en este momento está muy fácil de encontrar y es el cactilio como lo pueden ver es un pequeñín escurrizo la mejor forma de matarlo es a golpes literalmente porque como ven es débil a los golpes y es muy 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 fácil de matar de esa forma ya así que ya saben no le disparen si veo otro les voy a hacer la prueba a todo esto voy a llevarme esta arma solamente para que la vean es horrible de ocupar no les voy a mentir es horrible de ocupar es como una escopeta se supone pero dispara de esta forma tiene un rayo quita bastante pero cuesta mucho apuntar porque hay un desfase entre que uno dispara y entre que sale el disparo se fijan es bastante bastante difícil de disparar y ocupar lo decentemente voy a intentar ocupar lo de acá le pegué si se fijan yo apunté encima y disparé y me seguí moviendo por lo mismo porque es importante en esta con esta arma que es difícil de usar no quedarse quieto bueno les voy a mostrar qué pasa cuando uno toca a un cactilio con disparos para que vean la diferencia y les voy a dar un consejo aprovechando que encontré la máquina que más busco yo en este juego que es la máquina expendedora roja siempre que puedan junten dinero matando monstruos y suban de nivel su arma cuerpo a cuerpo independiente de el estilo con el que estén jugando incluso al mago también le sirven si ustedes suben su báculo la magia que tienen con el mago va a ser mucho más daño que si estuviese a nivel 1 el nivel máximo las armas en nivel 3 ok demostración de que las armas no sirven tengo el cíclope que es uno de los de las armas más poderosas del juego es el francotirador que quita prácticamente te puede matar de un disparo quita 142 o 162 172 puntos de daño a la cabeza con eso prácticamente están muertos incluso en nivel 10 quedas con 20 energía pero como vieron al cactilo no le dice nada insisto la mejor forma de ganarle con el estilo que sea es a golpes ya para que les quede más claro de hecho creo que tenemos otro castillo por aquí tenemos aparte este enemigo como para que vean el daño que hace esta arma 140 sin apuntar así no mande le pegó lo maté enseguida y ahora tenemos un castillo acá y a éste lo vamos a agarrar directamente a golpes para aniquilarlo de la forma más fácil posible como ven acá tengo otro cactilio que también vamos a derrotar con el estilo de hechicero para que vean que también es factible matarlo así no le disparen porque si no se va a arrancar como me acaba de pasar no le disparé yo le disparó un enemigo que ya maté ahí me pegué un helicóptero y dónde estás dónde estás se me fue maldito oh escapó no dónde se va allá va allá va lo vamos a capturar nos vamos a acercar rápidamente lo más rápido hacia él vamos a ir agachadito para que no me vea recuerden que cuando están agachados sus pasos no se ven en el mapa súper importante ese tip para la gente que está empezando a jugar y como ven dos golpes con el hechicero y a cobrar la platita por cierto aprovechen el evento que hay actualmente los cactilios solamente aparecen en las partidas normales no en las clasificatorias en este momento tenemos activa la misión de el fenómeno desconocido o sea en este caso es matar a cloud y este este accesorio el brazalete de fuerza nos va a permitir acabarlo mucho más rápido ya yo les recomiendo llevar esto cuando quieran derrotar a un monstruo como cloud ya que vamos a tener tenemos dos opciones para derrotarlo una es a disparos desde lejos detrás de una camioneta de un jeep o de una moto que es la opción más segura y la otra opción es a puros disparos perdón a puros golpes de cuerpo a cuerpo y tenemos que ir con él con el arma nivel 3 y tenemos un montón de gente acá voy a llamar a mi chocobo para poder ir más rápido y tenemos que ir con el máximo nivel de nuestro job se los voy a mostrar yo estoy con el arma a nivel 3 como les dije y el máximo nivel del job que en este caso yo lo tengo a nivel 8 el máximo es 10 miren qué preciosura chocobo que tengo aquí hay un tipo allá arriba o si mejor voy siempre atento a esos chicos vamos a ver dónde está cloud lo vamos a ir a buscar voy a dejar a mi chocobo aquí vamos a ir en camioneta les voy a mostrar la forma fácil o la más segura por lo menos para que me subí mal para que puedan ver cómo se hace ya este es un pequeño truco que encontré aquí el único problemas el problema es que normalmente la gente te interrumpe no dejan hacerla que están mal a la conducción de este juego y el chofer también nos ayuda mucho la verdad para que estamos con cosas no pero no me atropelle ya entonces la idea de esto es poder llegar con una camioneta o sea un jeep perdón lo dije dije nuevo camioneta poder llegar con un jeep directamente a donde está cloud lo vamos a atravesar delante del para que nos sirva de escudo esa es la idea o pinche cloud porque estás tan rodeado de cosas no puedo pasar hasta así si puedo pasar pinche camioneta jajaja pinche jeep que le pasó bueno claramente no podemos pasar por ahí no voy a dar luego de darme una vuelta kilométrica ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí entonces cloud dónde estás ahí sí ya esta es la idea vamos a atravesarlo aquí ya entonces como ven tenemos a cloud al otro lado y en este momento no nos puede hacer nada porque está ahí quietito y la idea es golpearlo 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 hasta que se muera no se alejen mucho de la camioneta vamos 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 aquí tienen que llevar por lo menos unas 250 balas para ganarles si se alejan de cloud cloud les va se va a recuperar energía ya lo tenemos más de la mitad está casi listo y aquí también con cloud tenemos que podemos hacer la misión de derrotar gente con la materia mí me voy a recuperar vamos que se puede todos los tiros a la cabeza para que sea mucho más rápido y listo y esa es la forma más fácil de ganarle a cloud ya chicos para que lo tengan presentísimo y aquí nos podemos transformar en cloud con el símbolo de allá abajo y hacer la misión de derrotar enemigos y también la misión de tomar por primera vez la materia mímica no lo voy a ocupar todavía se las voy a mostrar nomás déjenme ver si veo un enemigo para mostrárselas como corresponde porque necesito hacer esa misión aquí en un enemigo entonces nos transformamos en cloud y a darle con cloud tenemos la opción de que somos mucho más rápidos pero ojo que no somos invencibles así que aseguren los golpes no como yo podemos usar el límite eso es muy importante el límite de cloud es un golpe y adiós como ven la movilidad cloud es buenísima es muy rápida a comparación de nuestro movimiento normal cuando corremos no podemos ocupar armas pero la verdad que no la necesitamos con la espada de cloud basta aparte tenemos nuestras propias magias así que más que más que bien para matar al brillo pero vamos a necesitar una metralleta así que no podemos venir con cloud porque si nos acercamos nos va a golpear el otro enemigo que es muy molesto es la ocelodradora que es ese ese como no sé es como un bicho que vuela que tiene una alarma mira 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 lo que vamos a hacer acá adiós toma buenísimo ok como bonus quiero enseñarles dos cosas primero cómo derrotar al bomb que es más fácil de esta forma a golpes por favor si están en equipo y su compañero está golpeando al bomb no le disparan porque si le disparan el bomba a contrarrestar ese ataque con una bola de fuego y va a matar te va a matar a tu compañero y quería enseñarles esto cómo absorber al bomb para obtener municiones para el lanzador bomb que es esta arma que nos da el mismo y que es muy muy buena se lo vuelvo a mostrar nos acercamos de la misma forma golpeamos al bomb hasta botarlo al piso que es más o menos la mitad de la energía ya con eso podremos absorberlo con el arma y el botón que sirve para hacer esto que es un botoncito que es como un tipo de aspiradora se tienen que ganar lo más cerca del y con eso estamos listos con el bomba otra cosa que les quería mostrar también es la técnica para derrotar a la trituradora que siento yo que es uno de los enemigos más difíciles sin que sea cloud o el guardián escorpión que son los más difíciles de este juego pero de los enemigos entre comillas normales este uno lo más complicado la mejor forma es hacer esto es la forma más segura tirar gravedad y dispararle con todo obviamente si tienen trueno también les recomiendo usar trueno gravedad trueno a nivel 3 le hace mucho daño al ser una máquina en el trueno le hace mucho mucho daño solamente le estoy enseñando la técnica porque lamentablemente no logré encontrar a la trituradora de forma de una forma más tranquila como ven tengo la zona encima me están atacando viene un enemigo por allá tengo un enemigo por acá cerca así que no logré derrotar a la trituradora de hecho me mataron después de esto así que solamente les enseño la técnica técnica gravedad trueno y disparos y ojalá esconderse desde el techo o adentro estas casas para derrotar y bueno chicos así llegamos al final de este vídeo espero que les sirvan los pequeños tips estas pequeñas instrucciones tal vez esta pequeña guía para enseñarles a ustedes a cómo derrotar a los héroes más complicados del juego final fantasy les quedo debiendo cómo derrotar al guardián escorpión porque en varias partidas no logré hacerlo porque llegaban otros equipos y me derrotaban o otros enemigos y me derrotaban o porque simple y llanamente no me salía me salió cloud muchas veces y logré grabarlo cuando lo derroté así que aproveché esa para poder mostrárselos a ustedes ya así que por ahora vamos a dejar el vídeo hasta aquí muchas gracias por ver el vídeo si no están jugando final fantasy por favor se los recomiendo el juego se ve y está maravilloso está muy muy entretenido se nos viene la segunda temporada se ve increíble con muchos cambios así que atentos a lo que se viene les tengo que mostrar una reacción que hice al trailer de la segunda temporada se las vemos viene luego así que atentos al canal y yo con mi parte me despido ahora y nos vemos en otra oportunidad se me cuida mucho nos vemos adiós y bye